Es que también ella, todo el tiempo está con el celular Es que no le pones atención tú también al Raúl Y ya fuimos con un psicólogo Sí, es que mira Es que mira Ey Beatriz, siempre es la misma contigo Oye, este Le ponemos el plátano, la tapa El tomate, la cartera de huevo Chine verde, chine cerrado, chine careceño El aguacate, el huevo vaca, el pepino La naranja, la mechuga, la manzana, la carne de puerco A 90 pesos la carne de puerco A 55 pesos la carne molida Le ponemos el plátano, la papa, el tomate Bájale, estamos platicando Y el psicólogo nos dijo Le ponemos el plátano, la papa, el tomate, la cartera de huevo Chine verde, chine cerrado, chine careceño Bájale, el aguacate, cebolla blanca, cebolla morada, el pepino La naranja, la mechuga Bájale, güey Yo lo digo, el problema no es el tamaño Pero por qué el problema Le ponemos el plátano, la pata, el tomate, la cartera de huevo Chine verde, chine cerrado, chine careceño El aguacate, cebolla blanca, cebolla morada, el pepino Bájale, bájale La naranja, la mechuga, la manzana, la carne de puerco Sale, güey Y el pepino me dijo No, el pepino El psicólogo me dijo El tomate, la cartera de huevo Chine verde, chine cerrado, chine cerrado Cómprale algo para que hace raro Le voy a ganar, le voy a ganar el pepino La naranja, la lechuga, la manzana, la carne de puerco A 90 pesos le cuesta la carne de puerco A 90 pesos le cuesta la carne de puerco Oiga A ver, dame un tomate Un kilo de tomate, güey Si así te vas a ir, dame un kilo Se me acaba de acabar el tomate, ahí ya No traigo tomate Carne de puerco, dice Carne de puerco Carne de puerco Carne de puerco Carne de puerco No traigo carne de puerco Carne de puerco No traigo, me acabo Uy, pues que vende ¿Qué? Un kilo de plátano Un kilo de plátano Sí, amor Ahí dice la bocina Que trae plátano Macho o meñique No, no Del que quieras, hombre Del que quieras, pues rápido, carnal No, no, no traigo tampoco No traigo Mira, mira, mira A ver Le traigo del plátano La papa ¿Papa? 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 ¿Papa blanca o papa saladez? No, pues papa 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 de la redonda Pues de la normal Tampoco traigo, se me acabo ayer Se me acabó Se me acabó Oiga, pero todo eso dice ahí en la bocina Que trae plátano, papa, tomate Y dice que no traigo nada No traigo nada Se me acabó todo ¿Para dónde vendiendo todavía? Ay, entonces, ¿a qué se para? ¿Qué quiere que le compremos? Traigo nomás un aguacate Ay 150, el aguacate es bien caro Ahorita para que me parido Ya para acabar, lo último 150, güey ¿Eh? No, así también no Pues mejor así deja la música Le voy a pasar el contacto del psicólogo No, güey 150 Entonces Por eso no funcionan las cosas Porque no te apurabas No, pero Te tomé el tiempo ¿Sabes cuánto te tardaste allá? Pero porque el señor no traía nada Pues tú tampoco traes nada Por eso no funcionan las cosas No, yo les tomé No, yo les tomé Ay, como chingues Le traigo el tomate, la cebolla, el aguacate, la papa Le traigo el relleno, lo que quieran comprar allá El tomate, la cebolla El tomate, la cebolla